Este es un 2013 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Hyundai Blue Link, radio de satélites sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.